A continuación, Matemática, Cuarto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edi Nova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Introducción a Razones Trigonométricas del Área de Matemática para el Grado de Cuarto Acherato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, pensamiento lógico y, por supuesto, habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Mauricio. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol en gel. Hoy vamos a desarrollar un tema muy importante en trigonometría. Y voy a pedir, y necesito que tengas a la mano, tu guía de autoaprendizaje. Y que te dirijas a la página 57. En donde vamos a tener los conceptos y las definiciones de razones trigonométricas. Si ya están listos y ya tienen su material a la mano, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a recordar y vamos a activar los conocimientos previos con la definición del triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo consta de un lado horizontal, también a dos lados se les conoce como catetos, y un lado vertical. La característica del triángulo rectángulo es que entre el lado horizontal y el lado vertical forman un ángulo recto. Un ángulo de 90 grados, que está simbolizado por esa pequeña escuadra. Entonces, vamos a posicionarnos en uno de los vértices. Vamos a ubicarnos en este vértice de acá. Y vamos a trazar ahí el ángulo alfa. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es el espacio que está limitado entre dos líneas que convergen en un vértice. Entonces, vamos a ubicarnos en este ángulo alfa, y a partir de ahí vamos a colocarle nombre a las partes de nuestro triángulo rectángulo. Si nosotros nos ubicamos aquí, frente a este ángulo queda el lado vertical. Como está enfrente, le vamos a llamar lado opuesto. Y lo vamos a identificar también con la letra A. A minúscula. Ubicados nuevamente aquí en este vértice, nos damos cuenta que tenemos este lado horizontal a la par. Le vamos a llamar adyacente, que es el lado que está a la par del ángulo. Y lo vamos a identificar con la letra B minúscula. Y para todo triángulo rectángulo, el mayor de los lados, y que es el que se encuentra inclinado, le vamos a llamar hipotenusa. Y la vamos a identificar con la letra H minúscula. Entonces, las razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas son el cociente entre dos lados que pertenecen a un triángulo rectángulo. Y que se encuentran considerados desde uno de los vértices. Entonces, cuando nos dicen, calculemos o relacionemos el seno del ángulo alfa. La función seno se define como cateto opuesto dividido la hipotenusa. Y como la relación se va a establecer a partir de ese ángulo, entonces yo puedo decir, bueno, el seno de alfa es el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Lo hemos simbolizado de esta forma. El opuesto es A. Dividido la hipotenusa que es H. Y esta es nuestra razón trigonométrica para la función seno de alfa. A dividido H. Para el coseno de alfa vamos a hacer algo muy similar. La función coseno se define como el lado adyacente dividido la hipotenusa. Entonces vamos a tener lado adyacente a alfa es B. Dividido la hipotenusa. Y por último tenemos la tangente. Tangente también del ángulo alfa. La tangente se define como lado opuesto dividido lado adyacente. Nuestro lado adyacente a partir del ángulo alfa es A. Y nuestro lado adyacente es B. Entonces la razón trigonométrica es A dividido B. Vamos a hacer una pequeña aplicación de estos conceptos. Y vamos a trasladarnos acá a la práctica de este triángulo rectángulo. Y entonces nos dice, calculemos los lados faltantes del siguiente triángulo. Nos están dando la hipotenusa y el ángulo. Tenemos que encontrar los lados A y B. ¿Sí? A y B. ¿Qué elemento tenemos? Hipotenusa y ángulo. Para encontrar, por ejemplo, el lado A, ¿qué función vamos a utilizar? ¿Qué función nos relaciona el lado vertical con la hipotenusa? Muy bien. La función seno. La función seno, la vamos a escribir así. Seno de 25 grados. Seno de 25 grados, ¿a qué va a ser igual? Seno es lado opuesto dividido hipotenusa. Entonces la razón trigonométrica nos dice, lado opuesto dividido hipotenusa. Este 5 que está dividiendo acá, lo podemos pasar a multiplicar. Y entonces nos quedaría 5 por el seno de 25. Y eso nos va a dar A. Utilizando una calculadora científica, al realizar esta operación, 5 por el seno de 25, nos va a dar como resultado 2.11 metros. Y ese es el valor de nuestro lado A. Y ahora necesitamos encontrar el lado B. Tenemos la hipotenusa, pero no tenemos el lado adyacente. ¿Qué función nos relaciona el lado adyacente con hipotenusa? Muy bien. Excelente. La función coseno. El coseno de 25 grados, el coseno de 25 grados, ¿sí? Es lado adyacente dividido hipotenusa. ¿Cómo vamos a despejar esta variable B? Muy bien. El 5 que divide, lo pasamos al otro lado a multiplicar, y nos va a quedar 5 por el coseno de 25, igual a B. Utilizando una calculadora científica, vamos a llegar a que el lado B mide 4.53 metros. Y hemos tenido una pequeña aplicación de lo que son las razones trigonométricas. Ahora, nuestro interés el día de hoy es establecer las relaciones o las razones trigonométricas, ¿sí? Y para eso vamos a cambiar de ángulo. Ahora vamos a tener este triángulo rectángulo, pero vamos a construir todas las razones trigonométricas a partir, no del ángulo alfa, sino que del ángulo beta. Y entonces vamos a ver cómo va a cambiar la situación. En este caso volvemos a tener un triángulo rectángulo. Los elementos del triángulo rectángulo son los mismos. Un lado horizontal, un lado vertical y una hipotenusa. La hipotenusa la vamos a estar representando con la letra H minúscula. Y luego tenemos acá el ángulo que nos va a servir ahora de referencia. Y va a cambiar el nombre de los lados. Porque ahora estamos aquí, en ese vértice superior, y enfrente, enfrente a ese ángulo queda el lado horizontal. Ahora el lado horizontal va a ser el lado opuesto. Y le vamos a llamar A. Y ahora el lado que queda adyacente o a la par del ángulo es el lado vertical. Entonces ahora el vertical es el lado que está a la par. Le vamos a llamar adyacente y lo vamos a representar ¿cómo? Con la letra P. Cuando venimos a aplicar las funciones seno, coseno, tangente, las funciones no van a cambiar. La función seno es lado opuesto dividido hipotenusa. La función coseno, adyacente dividido hipotenusa. Y la tangente, opuesto dividido adyacente. Van a ser igual. Solo que ahora, tomando como referencia el ángulo beta, el opuesto es el lado horizontal. Dividido la hipotenusa. Y cuando hablamos de la función coseno, que es adyacente dividido hipotenusa, el adyacente es el vertical. Dividido la hipotenusa. Y luego tenemos la tangente, que es opuesto dividido adyacente. Solo que recordemos que el opuesto es el que queda enfrente del ángulo, ¿verdad? Entonces ahora el opuesto es el horizontal. Y nos va a quedar A dividido B, que el adyacente ahora es el vertical. ¿Sí? Ok. Para construir las razones trigonométricas de ambos ángulos, y quedemos claros con el concepto del día de hoy, vamos a realizar este último ejemplo. En este ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo. De hecho, es un triángulo rectángulo muy famoso, muy conocido como el triángulo pitagórico. Este tiene de base 16, de altura 9, y de hipotenusa 25. Vamos a construir las razones trigonométricas para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Para que vayamos notando cuál es la diferencia. ¿Sí? Ok. Vamos a ir entonces con las funciones seno, coseno y tangente. Las funciones no cambian. La función seno, ¿cómo se define? Muy bien. Opuesto dividido hipotenusa. Y el coseno, adyacente dividido hipotenusa. Muy bien. Y la tangente, opuesto dividido adyacente. Perfecto. Entonces, ahora, vamos a construir esas razones para este triángulo rectángulo. Veamos el ángulo alfa. Es el que tenemos acá abajo. Seno es lado opuesto dividido hipotenusa. Recordemos que el opuesto es el que queda enfrente, ¿verdad? Sería nueve dividido nueve dividido veinticinco. Esa es nuestra razón trigonométrica para el ángulo alfa. Ahora, coseno del ángulo alfa es lado adyacente dividido hipotenusa. ¿Cuál es el lado que está en la par? Muy bien. Muy bien. Dieciséis. Dieciséis dividido veinticinco. ¿Y cuál es la tangente? La tangente es opuesto dividido adyacente. Opuesto a este ángulo, adyacente a este ángulo. Entonces, tenemos nueve dividido dieciséis. ¿Sí? Y ya tenemos nuestras razones trigonométricas para el ángulo alfa. Ahora, construyamos las razones trigonométricas para el ángulo beta. vamos a cambiar nuestro punto de referencia entonces. Ahora nos trasladamos acá arriba. Y entonces, el opuesto a este ángulo es dieciséis. Es el horizontal. Y el lado que está a la pared nueve. Entonces, vamos a decir función seno lado opuesto dividido hipotenusa. y coseno es adyacente dividido hipotenusa. Entonces, estamos ubicados aquí. El lado que está a la pared es nueve. Y finalmente, la tangente. Tangente de alfa es opuesto dividido adyacente. y entonces hemos construido para nuestros dos ángulos con los valores del triángulo las razones trigonométricas. Que es lo que queríamos dejar claro el día de hoy. Tú puedes seguir ejercitándote en tu guía de autoaprendizaje. Realiza todas las prácticas que están ahí propuestas para que tú alcances apropiarte de todo este conocimiento que hemos desarrollado el día de hoy. Recuerda guardar tus trabajos en tu portafolio de Aprendo en Casa y comparte con un adulto, comparte con tus amigos todo esto que hemos desarrollado juntos. recuerda lavarte las manos constantemente con agua y jabón y si no tienes agua y jabón puedes utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigas las recomendaciones higiénicas y recuerda nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú sigas aprendiendo en casa así que recuerda quédate en casa. Nos vemos cuídate mucho.